Hola, estamos acá en la playa, en los órganos, acá con mi esposo, estamos estrenando la cámara, la SJ4000, SJ4000, así que este es un video que tiene un poco de todo, queremos enseñarles acá al público qué tal es la grabación de la SJ4000 y también mostrarles un día en órganos por fin de año. Así que así está con mi esposo y ya vamos a mostrar de todo un poco. Estamos aquí en la playa, estamos en la playa de Piura, estamos en órganos, disfrutando un día, la verdad es que esta playa es la que ahora vemos, hay olas, hay días que hay olas muy bajitas, hoy es un día intermedio, así que lo puedo meter un poquito al fondo, pero si no saben nadar, ten cuidado. ya es, ya es. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos haciendo un review de esta cámara, hasta el momento, bueno, cuando veamos el video a la puta hora, vamos a saber qué tal nos va, mientras tanto nos cuentan, vamos ahorita a afrontar una ola grande, ¡corramos! ¡Corramos! ¡Vamos, bebita! Pero tienes que abrazar, después se te va. Cuéntanos, ¿qué tal les parece la cámara? ¿Recién? ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Revite! ¡Revite! ¡Hazte la vuelta! ¡Papá! ¡Rida! ¡Abajalo! ¡Abajate! ¡No puedo! ¡El otro me quedó el pie! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos! ¡Sobrevivimos amigos! ¡Sobrevivimos! 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 ¡Es herido! ¡Estas cámaras nos sirven para detectar! ¡Es un momento distante! ¡Es un momento! ¡Es que nos hemos adelantado! ¡Por eso se nos correga la zona! ¡Es un momento que no! ¡Hazte la vaca! ¡Hazte la vaca! ¡Hazte la vaca! ¡Hazte la vaca! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Quierre mal! ¡Es un momento que nos fui! ¡Espérre! ¡No puedo! ¡Espérre! ¡No puedo! Es un momento que nos vuelve de un hombre ¡No puedo dormir! ¡Eso! 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 Bueno, estuvimos en las playas Como verán, ustedes serán sentidos Esta cámara nos costó 440 soles Viene con El protector para el agua Viene con Soporto para el carro Varios accesorios Creo que si buscan Hacer un viaje A la playa Es una opción Más económica En la playa No, 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 no Gracias por ver el video.